...exhorto a comprometerse en la colaboración eclesial de su país. Fue la invitación del Papa Francisco en la celebración de las vísperas con los religiosos. En su meditación el Santo Padre recordó la importancia de la oración en la vida de los consagrados. Es notable la alegría con el que ha recibido el Papa Francisco aquí en esta comunidad de Bañado Norte. Un clima de verdadera fiesta, miles de personas. Han pasado la noche aquí para esperar al Papa. Su Santidad, Papa Francisco, aquí está tu pueblo. Tu pueblo te recibe. Tu pueblo te acoge desde lo más hondo de su corazón. Tu pueblo se goza con tu presencia. Te sentimos, Padre, hermano, compañero, uno más entre nosotros. Te sentimos, hermano, de la mujer recolectora, del pescador, del pescador, del albañil, del carpintero, del desplazado, del limpia parabrisas, del campesino, del indígena. Te sentimos, hermano, de aquel que no alcanza a vivir humanamente. Te sentimos, hermano, del bañadense. Su Santidad, esta es tu casa. Aquí están tus hermanos, contentos, porque vos estás con nosotros. Bienvenido a tu casa, Papa Francisco. Siéntate a compartir con nosotros. Felizmente, escucharemos las palabras de la señora María Adolfo.